Llega el momento en que como ONG o como fundación o como entidad social quieres presentar un proyecto para recibir una subvención y conseguir así financiamiento para tus programas sociales. Pues bien, tienes que saber que los proyectos sociales tienen una fase de preparación y tienen unos pasos a seguir. Si te interesa presentarte a subvenciones y conseguir financiamiento, quédate en este videotutorial porque te voy a explicar en 6 pasos cuáles son las etapas que debería tener tu proyecto para poder conseguir financiamiento. ¡Empezamos! La escuelita de ONG ofrece cursos y formación para organizaciones sin fines de lucro. Crea un plan de captación de fondos, profesionaliza tu gestión y potencia tu comunicación. Inscríbete ahora. La escuelita de ONG.com Mediante 6 pasos quiero explicarte cómo deberías preparar los proyectos sociales de tu ONG para presentarlos a subvenciones e intentar conseguir financiamiento. Lo primero que tienes que hacer es recopilar, esto parece obvio pero en serio que es un desastre en muchas organizaciones, la información básica de tu ONG. ¿Vale? ¿A qué me refiero esto? Me refiero a que si vas a tener que presentar siempre un proyecto u otro proyecto y siempre te van a pedir la misma información, pues que la tengas en una carpeta para abreviar, digamos, el proceso. ¿A qué me refiero con información básica? Pues me refiero al nombre de tu ONG, a la visión de tu ONG, me refiero a toda la documentación conforme tú estás dado de alta como organización no lucrativa, etc. Un organigrama de la entidad social. Es decir, los organismos que subvencionan y que proporcionan financiamiento quieren saber sobre todo de dónde vienes. Esto es infobásica. ¿Vale? Pero con que te lo van a pedir siempre y en cada uno de los proyectos, pues yo lo que haría de ti es ya tenerlo preparado, que es que no cuesta nada. ¿Vale? Esto siempre te lo van a pedir. La memoria económica, los planes estratégicos, por supuesto el acta fundacional. Todo esto siempre, siempre se repite en cualquier tipo de subvención y financiamiento. Muy bien. ¿Qué más te van a pedir? ¿Vale? Bueno, pues la info del proyecto al cual vas a presentar a subvención. Y es que esto debes saberlo. O sea, ya sea donantes pequeños o grandes donantes, nunca donan a entidades sociales. Donan a proyectos. Por lo que siempre vas a tener que presentar un proyecto. Un proyecto, ¿cómo debe constar? Bueno, pues aparte del nombre, por supuesto, debes especificar qué objetivo tiene el proyecto. Y sobre todo tienes que hacer una descripción del proyecto. ¿Y a qué me refiero a describir el proyecto? Me refiero sobre todo a tres factores. ¿Vale? En primer lugar, son el tipo de actividades que vas a hacer en tu proyecto social. En segundo lugar, los recursos que vas a necesitar, ¿sí? Esto es la descripción genérica. Luego, por supuesto, vamos a hablar de un plan mucho más concreto. ¿Vale? Los recursos que vas a necesitar para llevar a cabo, es decir, conseguir el objetivo del proyecto. Y tercero, la metodología que vas a ampliar. Metodología. ¿Vale? Esto es súper importante. Y por supuesto, la duración del proyecto. Esto sería la información básica que cualquier proyecto debería tener. ¿Vale? Pero hay diferentes formas de presentarlo. Por ejemplo, está la parte de justificación, está la parte de calendarización, esta parte de KPIs, es decir, indicadores. Eso lo vamos a ver. Pero estamos hablando de momento de cosas súper básicas. ¿Vale? Nombre del proyecto, el objetivo que quiere cumplir, la descripción general del proyecto, que puede ser una hoja, media hoja. Y luego, dentro de la descripción, tienes que destacar las actividades que se van a hacer, los recursos que vas a necesitar para que estas actividades se lleven a cabo, y la metodología de acción. Y después, la duración, por supuesto, por etapas o por fases del proyecto. No puedes decir, un proyecto va a durar un año. Esto es incorrecto. Tienes que decir, por ejemplo, que el proyecto está, digamos, planificado en tres fases. Una fase de diagnóstico y análisis, otra fase de creación de la estrategia y otro de implementación. Por ponerte un ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Vamos al tercer paso. Tercer paso, por supuesto, súper importante, son los beneficiarios. ¿Vale? Esto va a tener mucha incidencia en el éxito o el fracaso del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que hay beneficiarios más importantes que otros. No quiero decir que, por ejemplo, los animales son más importantes que los niños o que el medio ambiente es más importante que las personas. No. Es en función de cada organismo financiador o en función del contexto o de la situación, va a haber como elementos que nos digan qué es más importante. Es decir, tú no puedes presentarte a un organismo que financia, por ejemplo, políticas y proyectos de igualdad de género y hablarles, por ejemplo, de otra cosa que no tenga nada que ver. O sea, tú tienes que saber a quién pides. Eso sí, y muy importante, a pesar de que tu ONG tenga una misión y una visión muy concreta y estipulada, piensa que hay temáticas sociales transversales. Es decir, la igualdad de género afecta a todo tipo de ONGs. Un ONG puede, por ejemplo, defender los derechos de los trabajadores o la pobreza. Intenta reducir la pobreza e implementa proyectos y acciones para intentar paliar la desigualdad. Dentro de la temática de la pobreza social, seguramente, por el hecho de ser mujer, pues habrá unos factores externos que condicionen y agraven, digamos, el hecho de que una mujer, por ejemplo, de clase obrera, inmigrante y mujer, digamos, este es el tercer eje transversal, pues seguramente son tres factores que pueden potenciar a que en un determinado país que no tiene políticas integradoras y que no tienen una distribución de la riqueza apropiada, pues para que este tipo de perfil de beneficiario sea más prioritario que otro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber en el perfil? Tienes que saber el número de personas al cual va destinado tu proyecto y, sobre todo, el perfil de beneficiario. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, edades... Imagínate que es un proyecto educativo que va para todos los niños y todas las niñas o van para niños de 6 a 12 años que, por ejemplo, no cumplen determinadas condiciones socioeconómicas, es decir, que sus padres no tienen una renta superior a X ingreso, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Pues características, características que podrían ser socioeconómicas y, sobre todo, en el beneficiario lo que le importa a los financiadores es ver el impacto que va a tener tu proyecto sobre este tipo de personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, básicamente tú tienes que responder a esta pregunta. ¿Cómo va a mejorar la vida de estas personas? Esta es la pregunta principal. ¿Vale? Y te la pongo en negrita para que no se te olvide, porque esto es lo más importante y lo que va a decidir... Es decir, esto es lo que le da sentido a tu proyecto. No hay más, es esta parte de aquí, ¿vale? Y cómo va a mejorar la vida de estas personas, por supuesto, se van a medir en KPIs, que son, pues, K-Performance Indicators o son indicadores. Si piensas que estos contenidos son interesantes y pueden ayudarte, puedo seguir haciéndolos. Eso sí, te tienes que suscribir y darle like. ¡Gracias! Muy bien, vamos al cuarto paso de este proyecto que estamos haciendo. El cuarto paso es el financiamiento, es decir, las necesidades financieras. Pongo necesidad... Bueno, pongo financiamiento, ya me entiendes. Financia... ¿Vale? Lo dejo aquí. ¿Esto por qué es importante? Porque los organismos que te van a financiar quieren saber si realmente tiene sentido aquello que le estás solicitando, por lo que debes elaborar un presupuesto. Presupuesto, pero ¿de qué forma tienes que hacer un desglose? Es decir, no puedes decir necesito 15.000 euros. Tienes que decir, por ejemplo, necesito 2.500 euros para contratación de personal. Luego necesito, no sé, 7.000 euros para compra de material. Necesito, no sé, 3.000 euros para mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, el desglose, el sentido que tiene, más allá de mostrar la cantidad económica que necesitas, es dejarle ver a las entidades que financian proyectos sociales que este proyecto tiene sentido, está bien cuantificado, está bien pensado, que mediante las fases y el desglose se va a conseguir. ¿Vale? Pues este es el sentido. Y luego, aparte del desglose, siempre tienes que incluir otros costes. Otros costes por si suceden, pues, diferentes contextos, ¿no? O por si ocurre en diferentes escenarios. Tienes que asumir, por ejemplo, que siempre hay un 10% de imprevistos, ¿vale? Que está bien especificarles cuáles pueden ser y escribirlos en el proyecto, ¿no? Y hacerlos costar. Y luego, en los financiamientos, está bien que tú hables de los recursos actuales que tú tienes. ¿A qué me refiero con otro? Con esto es si tienes recursos propios, por ejemplo, si tienes una infraestructura donde se puede desarrollar el proyecto o tienes personal propio o si recibes un financiamiento o otro tipo de ayuda económica que podría servir para cofinanciar este proyecto social al cual estás pidiendo subvención y ayuda, ¿no? Muy bien, pues, por último, ¿qué es lo que...? No, por último no, porque quedan dos más. Tienes que evaluar, ¿vale? Esto que significa que tienes que hacer un plan de evaluación. Muy, muy importante. Porque cuando habíamos hablado de que lo más importante de un proyecto es responder a la pregunta cómo va a mejorar la calidad de vida de las personas, de los beneficiarios, ¿no? Los cuales se van a beneficiar de este proyecto, se tiene que medir de alguna manera, ya sean indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. Con lo que tienes que responder a esta pregunta. ¿Cómo se mide el progreso del proyecto? Que si lo miras bien, el progreso del proyecto es simplemente la implementación de la solución a la pregunta cómo va a mejorar la vida de estas personas con este proyecto social, ¿vale? Y cuando me refiero a herramientas de evaluación, me refiero a todo tipo de índices, grados, números, estadísticas que te ayuden a cuantificar y a valorar y a hacer un seguimiento mediante informes, ¿vale? Que esto lo tienes que hacer, sobre todo, evaluar la frecuencia que vas a medir y vas a presentar los resultados mediante informes, ¿vale? Pues, ¿cómo sabes que en la primera fase de un proyecto que dura 12 meses a la finalización de la primera fase que puede durar dentro de los 12 meses, a lo mejor los tres primeros, ¿cómo sabes que realmente se han cumplido los objetivos que te habían propuesto? Bueno, pues fíjate que todo esto tiene un sentido. Todo esto son acciones coordinadas que permiten anticipar a los organismos que otorgan subvenciones si este proyecto tiene todas las papeletas para salir adelante o si no tiene sentido y, por lo tanto, le deniegan la financiación, ¿vale? Y por último, esto no es tan importante, ¿vale? Pero todas las ONGs que pertenecen a una red de asociaciones, es decir, que no operan en solitario, tienen más papeletas para conseguir financiación. Por ejemplo, los organismos financiadores quieren ver las alianzas, la red, los colectivos, al cual pertenece tu ONG, porque es mucho más probable que tenga más recursos propios y tenga más sinergias y consiga más colaboraciones una ONG que está bien conectada que una ONG que opera en solitario porque, bueno, el capital social es un indicador más de si una ONG está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, espero que estos seis pasos te ayuden para presentar un proyecto a una subvención y conseguir financiamiento para tu ONG. Espero que este capítulo de la Escolita ONG te haya ayudado y servido en algo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!